Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás hoy? ¿Todo bien, mi corazón? Me alegro, me alegro, me alegro, me alegro, me alegro. ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué tal? Es una hora, bueno, un poco rara, ¿no? Pero aquí estamos haciendo de un pequeño... Hola, 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 hola. Bienvenidas y bienvenidos. Es prontito. Ah, mira lo que se me quitó aquí. Vamos a ponerlo ahí. Relax, 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 relax. Hola, hola, hola. ¿Qué tal, mis corazones? Ah, pues, ¿sabes qué? Besitos desde Portugal. Portugal, 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 Portugal. ¿Qué tal, qué tal, mis corazones? Desde Perú. Es un salvo especial para Perú. Relax, 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 relax Relax, 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 relax Mándote que poco, que poco, que poco Bueno, hoy os traigo este nuevo sonido en el canal, ok Hola Mari Gracias, otra fea Otá fea, bonita, 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 bonita Bonita, 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 bonita Bonita, 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 bonita Otra vez ponenme las botellas, Diego. Hola, 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 Diego. ¿Cómo estás, mi amor? Hola, 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 Diego, 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 Diego. Diego, ¿cuándo vamos a hacer un dúo, una batalla? Diego, ¿cuándo, cuándo vamos a hacerla? ¿Te encanta este sonido, Mari? Diego, me encantó tu paso por el programa de Supervivientes. Eres campeón. Eres un campeón, ¿vale? Relax, 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 relax. Relax, relax, relax. Hola mi amor Yo si Le metí unos Mira son unos trocitos De plástico Relax 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 Multi-отри Extra Loitten Relax tap 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 a la pantallita mi amor ay gracias Zule por esos quiereme ay se te fue el wifi Eva hola Eva gracias Eva vamos vamos a por esos corazones amarillos el miembro número 23 toma ya dio sed de la mala dice Andrea ay que bueno un saludo para Daniel que en unos minutos presenta su obra de teatro vamos mucha mierda Daniel mucha mierda Daniel hola como estas Churena Churena Valentin Churena 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 que tiernas es mi amiga Jasmine no ella es mi hija ay si Juan Vaquero positivo Juan Vaquero 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 ¡Suscríbete! ay claro, pero si o en vaquero si, se puede no es muy común, pero sí se puede depende de la edad que tu tengas seré todo hola Vera gracias Vera ay que linda eres Vera ha visto otro random fuiste tu mi amor fuiste tu ay que bueno me alegro de que estés por aquí mi corazón gracias hola Azul ay que linda que te veo por aquí mi amor bueno te cansa este sonido también tengo el sonido del gusano vamos a cambiar de sonido vale es ahora yo se es A mí con este me gusta hacer esto, ¿verdad? Gracias, soy la Melita Ay, mi Melita, por favor Gracias, mi corazón Qué guapa Ay, nunca te había visto por aquí, mi amor Oh my God, qué chulada Para mí es un honor, oíste, mi Melita preciosa Ay, qué guapa, mi Melita Emilita, melita, melita Gracias mi amor ¡Ay sí! Estaba perdida mi corazón Ay, qué bueno que te veo Oh my God Sabes que te admiro mucho, ¿vale, Melita? Oh my God Aquí el corazón Mira, te voy a mandar un corazón así Oh, wow También tengo otro Que es un ¿Cómo se llama este? Es como un ¿Cómo se llama este? Este suena chulísimo, mira Eso, langosta, langosta Hola, 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 brulito Hola, 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 hola mi amor ay mi corazón vamos a seguir a la melita corazones, gracias mi amor gracias por estar aquí ahora mismo yo si que te quiero, si ay gracias mi amor azul, azul azul, azul, azul azul, azul, azul melita mira lo que descubrí ay descubrí un trigger nuevo mira, son estos vasitos así chiquinino, mira estoy emocionada melita en serio son estos vasitos mira glútees y eso Camilo solo vasito de plástico chiquitito para servir el traje como si fuera un chupito vasito de chupito chupito es de Paraguay para todo ya está gracias gracias chupito 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 me gusta hay muchas cosas que hacer saludos para Sebastián Gabriel mi bebé hola 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 Sebastián Sebastián Gabriela 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 ahí es tu bebé oh my god espera que le voy a hacer unas carantoñas con la con la pluma hola 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 mi amor como estas Sebastián Sebastián Gabriel Gabriel te tocó la carita la carita te tocó la carita la carita Sebastián Gabriel 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 Sebastián Gabriel 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 se basa se basa se basa un inaudible porfa para Brunito hola Brunito ok te voy a hacer un inaudible con tapping tengo esta cajita de tapping para hacerle un inaudible a mi Brunito hola Nala bienvenida Nala Dracons Nala Dracons la pantallita mis corazones vale ok cuando lleguemos a 100 cuando lleguemos a 100 hacemos las orejitas con espuma he prometido para Brunito un inaudible ok ok resulta Brunito que ayer me fui por ahí con el coche a un centro comercial y resultó que al lado del centro comercial que a la gente se puso y se puso un inaudible con el coche así que si no tengo ¡Gracias! Gracias ACV de usos Gracias Venus Gracias Venus Gracias por mucho Todo se fue como convirtiendo en que yo como siempre me arruiné un familiar porque no es la que estamos aquí No estamos comisando No estamos comisando Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola Melu Bienvenida a Melu Gracias Venus Gracias Venus Gracias Venus Gracias Venus Quiero una insignia de la verdad Toma Toma Toma, toma Lo unito Chocola 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 Lolo, ¿cómo estás? Hola, Lolo. ¿Cómo estás, Lolo? ¿Bien, Lolo? Chécala, repite, Sarai. Sarai, hola, hola, Sarai, Sarai. Vamos a imitar a la Melita, ¿vale? Vamos a hacer el de te loquito, ¿vale? Vamos, vamos a hacer la tela de araña, chicos. La tela de araña. Mi amor, a ver, vamos a sacar la tela de araña, que te la quito. A ver, ¿qué tienes aquí? ¿Qué tienes aquí en el ojo? No, venga, te loquito, te loquito. Venga, te loquito. Te loquito. Te loquito, te loquito. Te loquito, te loquito, te loquito. Te loquito, te loquito, te loquito. Te loquito. Dámelo, que te loquito. Dámelo, que te loquito, te loquito. Es una tela de araña que está muy grande. No sé por qué, pero te la quito, te la quito. Te la quito, te la quito, te la quito, te la quito. Te la quito, te la quito. Tengo otra por aquí, ¿vale? Pues te voy a hacer esta otra. Esta naranjita, ¿vale? Te la voy a hacer esta naranjita. A ver, que te la voy a quitar. A ver, esta telita de araña que también tienes ahí en el ojo. Espera, te la quito, te la quito, te la quito. Te la quito, te la quito, te la quito. Te la quito. Hola, Bruno. Bruno, Bruno, Bruno. ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué tal, mis amores? Hola, hola, tome X, tome X, tome X Hola, 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 hola Manten un segundo por favor, verán, Antoli, hola Antoli, Antoli, Antoli Morales, Morales, Antoli, Antoli Antoli, 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 Antoli Mi lista a tiempo, señora Mazatán Señora Mazatán, Mazatán Tejúmohí Más en la comida Tejúmohí Más en la comida Tejúmohí Tómixti, tómixti, tómixti Chocolate 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 Ay pues no sé si no lo he anunciado porque ustedes saben que yo últimamente tampoco estoy muy... Hola Karen, ¿cómo estás Karen? Karen Abreu, ¿qué tal estás mi corazón? A ver, ¿a qué sabes? A ver, ¿a qué sabes tú en el día de hoy? A ver, a ver, a ver. Qué rico, a ver. ¿Sabes a Boloñesa puede ser? A pasta, a Boloñesa, a ver. A ver, ¿cómo te llamaba Alboa? Brian, 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 Brian Buenísimo chocolate con un 60% negro hola Coquitos ¿cómo estás Coquitos? bien Coquitos, 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 Coquitos vamos a un algo especial para Annie 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 Hola Annie 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 Ay, para Jazz Hola Jazz, 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 Jazz Qué dulce, es como un chocolate, ¿no? Ok, gracias por unirte a la Triux Gracias corazón, por ese te quiero, gracias Hola Pitor, 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 Pitor Gracias, es decir, quiéreme, quiéreme, quiéreme Quiéreme mucho Como si fuera esta noche la última vez Y amé, amé, amé mucho Como si fueran esta noche la última vez Hola Donatela, Donatela Donatela, Donatela, Donatela Donatela, Claudia, Claudia, Claudia A ver Claudia Este es al lado Sabes Persebes Ay que rico Persebes 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 Hola Enex 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 Esteban 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 Que rico Un saludo Para Jocelyn Magallanes Hola Jocelyn 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 Magallanes 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 Cuidado Que me quedo calva Jajajaja Quiere que te corte el pelo Un saludo para Churani Hola Churani 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 Hola Churani 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 Hola Churani Que linda Churani A ver Vamos a poner Al teléfono La carga Porque Está un poco Descargado Todavía no me he cambiado El iPhone 12 Ahora Bien No se ha movido No Hola Regidor Hola Bueno Paranahum Hola Sí Vamos a hacer Un roleplay De peluquería ¿Vale? Un roleplay Un roleplay Para Churani Un roleplay Gracias Frank 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 Hola ¿Vale? ¿Vale? Si ¿Vale? 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 si, si, si si, tu tenia cita para hoy si, vale lo quieres si, gordisimo como los mios has visto que me lo quite todo todo, todo, todo para comenzar de cero porque estaba muy largo ya veras que bonito crece chocolate 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 para Brian Brian espera que te peino vale ay gracias Isa espera que te peino aunque te peino $ Steve te peino todo o ¡Gracias! ... Hola, hola marcos, 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 marcos Un saludo para Guatemala Hola Esteban, bienvenido a Esteban Sí, porque aquí son las 8 y 20 de la noche, entonces estoy en un vecindario muy concurrido de muchos niños y se escuchan los niños, aunque yo estoy cerrada en la oficina, en el estudio estoy cerrada totalmente, pero se escucha. Hola Marito, 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 Marito. Gracias Esteban, bienvenido, bienvenido. Hola Santiago, 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 Santiago. Ok, puedo hablar en inglés después. Hola Ismael. ¿Cómo estás Ismael? Gracias por tus TikTok. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay sí! ¿Cómo te llamas? ¡Marima! Yo fui la que empecé, ¿te acuerdas? Bueno, no. Yo comencé... Pero había un chico antes que yo, que se llamaba... Espera... Un americano, un americano. Lo que pasa es que no hacía todo esto. Esto lo fui descubriendo yo, claro. ¡Hola! ¡Nic! 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 Gracias por unirte a la tribu Por ese quiéreme Ay, Marima, ya me conociste a mi primero Venta, mi amor Hola, Kevin, bienvenido, Kevin Gracias por tu apoyo, Kevin Kevin, 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 Kevin Thank you, Ismael Ismael, Ismael, Ismael Gracias, Ismael No sé, ya más Gracias Aleteo de mariposa Aleteo de mariposa Aleteo de mariposa Aleteo de mariposa Suscríbanse, chicos Gracias Azu Azu, 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 Azu 19 Chicos, es el caso a mi moderadora favorita Tengo un montón Andan por ahí Pero mi Azu nunca me abandona Azu, 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 Azu Y tu niño se llama Sebastián Gabriel Que no se me va a olvidar Así que, un saludo para Sebastián Sebastián Gabriel A ver, un saludito Mándame un saludito para Irving Hola Irving Me recuerda lo que te hacía tu ex Mariposa Mi amorosa, gracias Gracias, punto, 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 punto Hola, check, 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 sweet, me llamo Leandro Hola, Leandro, 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 te voy a tocar esto, Leandro Esto que no lo vieron, la mayoría no vio esto Espera Espera Parecen las olas del mar Cuando llegan a la playa A la arena Y traen caracolas Y les falta Otro Lo sacan Lo sacan Lo sacan Bucke además tiene un tamañito chulo porque otra cosa es muy fuerte no mi amor eso yo no soy no mi corazón a ver a ver a ver te voy a hacer este a ver que te la quito que te voy a quitar esto espera que te la quito espera espera que te la quito espera que te la quito 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 esta tambien esta guay verdad? bien bueno vamos a coger ahora esto un saludo a tu amigo Alejandro un saludo especial para Alejandro un saludo especial para el saludo que paso? te dejo cosquillitas? hay otro random un saludo especial para el saludo especial para el saludo con bolitas de colores? la plumita con bolitas de colores? orrismalesme? cual es el sonido que no te gusta? pues te puedo decir que si no me gusta no lo hago si no me gusta no te lo hago porque todo lo que tengo aquí me gusta el que me no te gusta a ti, me tienes que decir el que me no te gusta a ti a tu hijo Zabir hola Zabir hola 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 Zabir espera Zabir te voy a hacer este mira este mi amor una brochita Para saber, saber, saber Para saber una brochita Para saber, saber, saber Hola, hola Me peguen, peguen, peguen Chocolate ¿Dónde quedó el pelo? ¿Te gusta la Uri? ¿Te gusta mi pelo, la Uri? Hola, Mati, Mati, Mati Gracias, slime para Mayra Oh, my God Gracias, Luis, Luis, Luis A ver, eres mi nieto Eres mi nieto Gracias, mi amor, por unirte Vamos, que somos ya 31 Vamos, vamos Hacemos con la Christy A ver, a ver, ¿qué pasa con Christy? Lo que pasa es que sí hago dúo, chicos A invitar a live Si hago dúo, el tema es que Se me va el sonido del micrófono No sé por qué Hola, hola, hola Me gusta la live Gracias por darle me gusta a live, corazones A ver cuánto llevamos ya Yo creo que un ratito está bien, ¿no? A ver A ver cuánto llevamos Llevamos 46 minutos Estupendo Creo que es el momento exacto para dejarlo, chicos Sí Es un buen momento para dejarlo Ya sabéis, tenemos nuevos triggers Nuevos triggers Chooners 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias a todos los donadores! ¡Gracias! ¡Thank you! ¡Thank you very much, everybody! A ver, a ver, a ver, estamos aquí Aquí, las rositas Restablecer, ok, confirmar ¿Aún no hay colaboradores? Ok Bueno, no entiendo bien cómo es esto Eh, llevamos una horita Hacemos una horita, ¿vale? Te la toco, te la toco, te la toco La carita, 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 te la toco La carita, te la toco A mi hermanito le gusta el inaudible Un chocopito Un chocopito Un chocopito Ay por la blanca arena de mi verdad Mi pequeña güey ya no vuelve más Este llamareno le digas que estoy Que tiene que ver el broncina no vuelve Este llamareno le digas nunca que estoy ah mira, iniciar esta encuesta, ay mira que bien, esa es la encuesta chicos relax, la plumita de bolitas, le gusta a quien le gusta, a ver, la plumita de bolitas le gusta a letra de canciones a la pelota de canciones, a la pelota de canciones, a la pelota de canciones, a la pelota de canciones así que no vamos a ver si tengo una pelota con lo que viene, pero si es porque de que sea tu pelota de esta pelota de canciones hola Lugia, lucia, lucia leakw , lucia, lucia angustia oj se ha unido ya me at空amente y anda por aquí otra vez Me gusta ¡Wow, logrado! de la mesa acaricio tu rodilla y bebo sorbo, sorbo tu verada angelica y respiro de tu boca hasta el dolor de mi ardilla la salud desde el deseo contamos a tu vida y me muero por llevarte al rincón de mi guarida donde esconde un verso con matiz de una ilusión se nos acabando el tránsito es el que se lo que le gusta es el que se lo que le gusta es el que se lo que le gusta es como si te lo que le gusta es el que se lo que le gusta a ver, a ver, a ver como estas a que sabes, a ver sabes a emojis melita que sabes a emojis que rica, guau a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver a ver tu emoji preferido a ver cual es tu emoji preferido ay a chocolate, en serio chocolate hola cristiano hola cristiano cristiano pozuelo melita te amamos melita melita te amamos gracias por pasarte un ratito con nosotros aquí en la cuenta de melocotón 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 Si vas a hacer la espuma Pues, ay no, no Tengo que irme chicos, ya Vuelvo otra vez, ok Vuelvo Este fin de semana voy a hacer live Queda pendiente, ok Porque ya llevamos una hora Se fue la meli Y yo también me voy a ir porque llevamos ya 54 minutos Así que nos vamos, nos vamos Nos vamos Y volvemos, amenazamos con volver Tengo todos estos nuevos Ya sabemos que tenemos La langosta La langosta El caracol Tenemos también El pulpo El pulpo 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 Las botellas Las botellas Las arañas Las arañas Las arañas Las arañas Los vasitos Los vasitos Los vasitos Los vasitos Los vasitos Ya sabéis Me lo podéis pedir también en YouTube ¿Vale? En YouTube Estoy haciendo bastante Vídeos en YouTube Así que te invito a seguirme Mercedix ASMR O ASMR Mer Búscame en Youtube Y pídeme las cositas que te acabo de enseñar Hay el peine chicos El peine Así que nos vemos muy pronto Antes de que lleguen a los 100 Porque prometí la espuma que no la quiero así Así que luego nos vemos otra vez ¿Vale? Hasta la próxima Chao, chao, chao Te quiero, te quiero, te quiero Chao, chao, que te quiero, te quiero Chao